Varias horas se tuvo que esperar la orden del juez para poder ingresar hasta una vivienda donde se pudo verificar un nuevo homicidio en Río Bamba. Lo buscaban desde hace varios días y los compañeros de colegio decidieron ir a su casa. Con ayuda de vecinos de un policía ingresaron al inmueble. Es ahí cuando encontraron el cuerpo del profesor Abraham Antonio Durán. El golpe es contra la pared, aparentemente. Entonces no se ve que hay ningún objeto contundente aparte como que hayan utilizado para el acto. Por los rastros encontrados y el estado del cuerpo se presume que tendría varios días de fallecido y que en el lugar faltaban algunos artículos eléctricos, entre ellos una computadora y una televisión. Quienes lo conocían aseguran que era un vecino que nunca dio problemas en el barrio y pese a las experticias no creían que se trate de un homicidio. Algo que sí nos duele es la pérdida de un buen vecino, que no lo hayan matado, porque creo que no se merece eso. Misterio que ronda en el sector, ya que nadie esperaba que esta vivienda guarde un secreto que deja dolor en familiares y amigos. En Río Bamba, con cámaras de Paula Arguello, Mercedes Chávez, 24 horas.